... sus nuevos servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora, podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Cantidad de gente que se va comunicando, cantidad de gente que se va comunicando, por cierto, y que nosotros vamos a ir compartiendo los mensajes, por supuesto, en un ratito. Eber, para, hago una prueba primero. ¿Vos nos estás escuchando ahí? Me parece que no, me parece que no, pero ahora lo vamos a ir ajustando como para poder charlar con él, porque, en realidad, Eber Marchoni siempre tuvo la habilidad de saber relacionarse con mucha gente, bueno, nada más ni nada menos que también con Diego Armando Maradona. Ni más ni menos que con Diego Armando Maradona, y de esto nos va a estar contando en minutos nada más. Cantidad de mensajes por el Día del Médico, pero cantidad en serio, ¿eh? No sé si los vamos a poder leer a todos. Buenos días, feliz día a todos los médicos que siempre están cuidándolos y recuerdan muy especialmente al doctor René Favaloro. Voy a ir leyendo a distintos médicos que nos van mencionando, en este caso de Tandil, la doctora Nora Bustos. Una genia, dice acá. Buenos días, ¿cómo andan? Mando un saludo al médico del hospital que me ha atendido muy bien, dice María Esther, pero no nos da el nombre del médico. No nos da el nombre del médico. Buenos días, doctora Mariel Panossi, de parte de Elsa, también le manda un saludo muy cordial. Más mensajes que nos dicen por acá. A ver, otro mensaje. Buenos días, me apoyo a los trabajadores del OIMAR que están afuera de la fábrica reclamando por su fuente de trabajo desde hace un año. Reincorporación de los trabajadores ya, nos dicen por acá. Reincorporación de los trabajadores ya, es lo que nos dicen desde el mensaje de WhatsApp, en este caso. Bueno, yo creo que me está escuchando, aunque sea por teléfono, Eber Marchioni. ¿Cómo estás, Eber? Un gusto saludarte. Todo bien, amigo, todo bien. ¿Vos cómo estás? Todo bien, 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 bien. Acá estamos, intentando charlar contigo porque, bueno, nada, tenés muchas anécdotas, muchas cosas que son lindas de contar y te agradecemos que hayas aceptado. Contanos primero un poco, a ver, yo lo decía recién, muchos se acuerdan de lo que fue tu programa, varios programas, inclusive, pero de eso no vamos a hablar ahora, del que hacían en esa revisión, de ese hablamos otro día. Hablemos del programa de golf, ese programa de golf que, bueno, marcó en canales deportivos también toda una época. Sí, sí, yo me... Viste que ahora, no sé qué, pero sacan muchos Twitter y muchas cosas que la gente ha dicho hace 10, 12 años atrás. Yo digo, ojalá que no saquen los videos míos de las cámaras ocultas, todo eso hace 10 años atrás, porque voy preso, te digo, porque éramos unos inconscientes. Pero bueno, sí, sí, Claudio, esto, el programa en tele de golf arrancó en el 2001, en América 2. Lindo año para arrancar también. Sí, no, increíble, increíble, te juro, me acuerdo de eso y se me pone la piel de gallina porque me acuerdo que saqué, salió el primer programa al aire y de la rúa se iba en helicóptero, me acuerdo, no, fue un momento horrible, horrible, horrible. Te juro que me quería morir. Y los jugadores no querían venir porque, viste, que el obelisco, que había un problema bárbaro y que el... Y bueno, así arranqué, estuve tres meses al aire, pero fue muy complicado, muy complicado. Bueno, pero ese programa que después se retomó, digamos, tenía como idea un poco hacer jugar al golf a conocidos jugadores de fútbol, ¿verdad? Claro, eran jugadores de fútbol que jugaban al golf. Entonces, inclusive, ese mismo año, mi primer contacto, que en realidad fue con Coppola y otra persona que tenía una sociedad, con Maradona, mi primer contacto con ellos fue contratarlos para que haga consejo de golf, en mi programa. Se llamaban Consejo del 10. Tengo los residuos ahí firmados, todo. Le dimos 20.000 dólares, ¿de acuerdo? Creo que eran 2.000 dólares por cada consejo de golf. Se llamaba Consejo del 10 y era como un separador, digamos, para ir a la tanda comercial. Entonces, Maradona daba un consejo de golf, haciéndose todo el canchero y eso, dominando la pelota de golf y un poco con el fútbol, y la abocaba en el 8 y mandaba a la tanda, digamos, ¿no? Eran 10 así. Que eso fue ya 2.000, creo que fue 2004. Porque en el 2001 se paró el programa, una cuestión lógica, y de ahí pasé a Taizeporn. En el 2004 empezamos ahí a darle clase de golf, empecé a darle clase de golf a casi todos los jugadores de fútbol, famosos y eso. Incluso inauguré una, una, tengo una gatera, digamos, como un club privado para dar clase de golf gratuita a los famosos y todo eso. Y bueno, y ahí fuimos a la casa de Coppola, la que hoy vive él ahí en Libertador, y bueno, y para hacer la contratación esta, y pagábamos y todo, pero no hicimos nunca nada. Nunca se pudo hacer. Porque Maradona después también cayó en el tema este de los problemas de salud que tuvo, se fue a Cuba, bueno, un montón de temas de eso, y al final nunca pudimos grabar nada. O sea, que tengo los residuos todos guardados y todos en su momento. Yo tengo una muy buena relación con Coppola, obviamente, ¿no? Muy buena relación. Sí, pero había que, había que... En relación con la plata que le dimos, imagínate. Había que ponerla fuerte también, porque bueno, ahí estabas, ahí estabas jugando en primera, Eber, estabas jugando en primera con una producción importante, a ver, donde uno sabe, digamos, el corazón de la producción eras vos y un grupito de gente que te acompañaba, pero había que remarla, ¿no? Sí, sí, sí. Era muy difícil porque hoy por ahí es mucho más fácil. A mí lo único que me queda, lo único, digamos, todo este trabajo que hice durante tanto tiempo, lo que me queda de muy buena relación son los vínculos, los contactos, eso es lo más importante. Hoy llamás por teléfono a una de estas personas, yo siempre digo, unas personas famosas o importantes y te atienden, y eso es bueno para tus hijos, para tus amigos, si hacés las cosas bien, las puertas las tenés abiertas también. Pero bueno, era Maradona, después cuando él estuvo en Cuba lo mismo, él quería que yo vaya para allá, para Cuba, a firmar un programa, y en realidad se contactaron con el canal, y le dijeron que iban a ir para allá, bueno, Maradona, chocho, pero Maradona pensaba que iba a ir yo, porque él miraba mi programa, era fanático del programa, y a partir del programa empezó a jugar al golf, porque casi todos los jugadores de fútbol, su primer contacto con el deporte, o con este deporte, mejor dicho, fue el programa. El Rofi Montenegro, Elizondo, hasta el mismo Mauricio Macri, él obviamente ya jugaba al golf, pero nosotros grabábamos en Costa Salguero, y Macri iba a tirar pelotas ahí, y se quedaba con nosotros jugando, lo que pasa no lo filmábamos ni nada, obviamente. Tengo algunas fotos y eso, obvio. Déjame recordarle a la audiencia que estamos hablando con Eber Marchion y Tandilense, a ver, sos multifacético, representante de jugadores, profesor de golf, comunicador, porque nos está contando de lo que fue este programa donde, bueno, se relacionó con muchos grandes, y entre ellos con Maradona. ¿Cómo se fue gestando esa relación? Porque primero fue una relación comercial, para que él participe en el programa, pero después la cosa, como bien vos dijiste, él arranca a jugar al golf con vos. ¿Cómo se fue dando esa relación? En realidad, él empezó a mirar el programa, creo que estando en Cuba, porque mi relación o contacto siempre fue con Coppola. Era muy difícil siempre estar al lado de Maradona, porque cuando él empezó a jugar al golf, cada cosa que hacía Maradona era un negocio, y la gente que estaba alrededor desconocía cómo era ese negocio. Y incluso la gente por ahí se olvida, va, se olvida, no sé si se olvida, pero a mí me costó mucho, porque el golf en su momento estaba relacionado con Mene. Es verdad. Era una cuestión más política que otra cosa, digamos, ¿no? Entonces era muy complicado. Entonces, yo desconocía todas esas cosas, yo soy, nada, vos me conocés, claro, y opasional, y creativo, y todo lo que yo quería hacer, por ahí muchas veces no se podía hacer, porque una cuestión de intereses creados, y puntualmente de política. Yo lloré mucho con la muerte de Maradona, pero muchísimo, muchísimo, mis hijos igual, pero porque murió solo, triste, murió solo, y eso es lo que me da mucha bronca. Porque él era feliz con un montón de gente que estaba al lado de él, y no te dejaban acercar. Y él tenía muy buena onda, él, qué sé yo, no digo que yo era, no te voy a decir que yo era amigo, que yo tenía una relación fantástica, nada, porque el que yo lo, él me conocía a mí, él por ahí sabía más cosas de mí, que por ahí yo de él, de personales, porque el tipo le gustaba, esa forma de ser del programa noble, auténtica, transparente, que el jugador de fútbol, se empezó a conocer mucho más a través de este programa, digamos, ¿no? Es verdad, Eber, estamos hablando con Eber Marchioni, y en ese marco, muchos hoy coinciden en esto que vos decís, ¿no? Cómo Maradona se interesaba por la vida personal, y se acordaba de algunas cuestiones de la vida personal, de amigos y de allegados también. Sí, sí, yo me acuerdo, seguramente lo va a contar algún día, como es, Barbaro, Pedro Barbaro era, era un pibe que jugaba al fútbol en Vélez, que no era muy conocido, este, muy amigo mío, jugamos al golf y eso, y era el cumpleaños de él, y me dice, ¿vas a venir? Y yo, viste, era fin de semana, yo fin de semana, por ahí no hice más vínculos o relaciones, porque yo los fines de semana me venía para Tandil, que estaba en mi familia, yo siempre fui y vine, siempre fui y vine, y, no, le digo, no puedo, que esto que lo otro, mirá que va a venir el Diego, me dice, y viste, que va a venir el Diego, calculá, el otro, Barbaro, no lo conocía nadie, y él se le había cruzado una cancha de golf, y le dijo, mañana es mi cumpleaños, venite, digo, si querés, bueno, dice, mañana voy, dice, calculá Maradona, como te decía, y al otro día, ¿me escuchás? Sí, sí, adelante, adelante. Y al otro día, y al otro día, Maradona apareció en la casa de, de Bardaro, este, y se quedó, desde las 7 de la tarde, 8 de la tarde, hasta las 4 de la mañana, calculá, te llega a tu casa Maradona, así, él era así. No, impresionante. El golf era lo mismo, él llegaba, nosotros, en el golf, siempre hay una ética, ¿no?, para, de vestimenta, tengo mil cosas para contarte, pero digo, estábamos dando clases de golf, en la Asociación Argentina de Golfo, en Costa Salguero, y de la nada caía Maradona, y él venía en cuero, de malla, y nos echaban a todos, a todos, y él entraba y, y practicaba, pero por una cuestión, ya te digo, que, que no te dejaban mucho acercar, este, yo creo que era más por intereses creados, que lo que está sucediendo ahora, yo ya sabía lo de Morla, con las marcas, y todo eso, yo lo sabía hace, un montón de tiempo atrás, este, porque es, nada, es, yo tengo mucha bronca, no quiero hablar mucho de estas cosas, porque me da, me da mucha bronca, porque conozco la interna, sé cómo se ha manejado, este, y me da bronca, la verdad, tengo mucha tristeza. vos sabés, Eber, estamos hablando con Eber Marchioni, queríamos compartir un video, que vos nos mandaste, pero no, no le podemos, no, 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 no sale el audio, la verdad es esa, pero contanos, contanos vos de este video, que hizo tu hijo, qué edad tenía, cuando, cuando hizo este video tu hijo, qué edad tiene ahora, y qué le estaba pasando a Maradona, en el momento que él hace, que él hace el video, porque, lo tenemos acá, pero tenés que contar vos lo que, no es lo mismo, lo sé, pero, pero contá vos lo que dice, lo que dice, es impresionante. Estamos en Tice Sport, en Tice Sport era 2004, abril, creo que era abril, cuando se descompensó Maradona, y estaba que se moría, porque desde 2014, desde el 2004, desde el 2004 que Maradona venía, cambeteando, peleando con la muerte, digamos, porque estaba complicado, y nosotros estábamos al aire en Tice Sport, y mi hijo trabajaba conmigo, porque él trabajaba conmigo, lo daba consejo de golf, ¿qué edad tenía? ¿qué edad tenía? Entonces él daba consejo de golf, y en cada, hacía una cosita, y decía, Maradona, te estoy esperando, los chumbabos, ¿viste? a Maradona para... Entonces, cuando Maradona estaba mal, yo le expliqué a Enzo lo que pasaba, que esto que lo otro, y bueno, mi política con mis hijos siempre es que, que siempre se puede, que, que, que todo con trabajo se puede lograr, con esfuerzo, con sacrificio, bueno, y hicimos un video donde, Enzo narra, en un torneo de golf, la pelota le queda en un, en un bánker de arena, y, que él pensó que ya perdía, entonces dice, me acordé lo que siempre me dice mi papá, entonces la voz mía que dice, Enzo, los campeones nunca, nunca se reintenden. Entonces, Enzo termina diciendo, y cuando te cures, por eso Maradona, no, tenés que mejorarte, algo así, entonces, cuando te cures, vení que te cago a pelotazo, le dice todo eso, porque es como que yo le cuento a él, que el mejor jugador del mundo estaba enfermo, entonces le da un mensaje, a Maradona, y bueno, y Maradona cuando vese, yo se lo mando a Coppola, ¿no? Lo que pasa es que ahora, se lo manda por WhatsApp, al video, para llegarle en ese momento, al video a Coppola, era un DVD, que lo miraran, que esto, que lo chequearan, que no generara algo, que Maradona, porque Maradona era así de pasional, como somos la gran mayoría de estas personas, a Maradona mañana le caías bien, y te abrías a puerta de tu casa, y nada, y te decía, quedate conmigo, y ya está, y era así, entonces toda, cuando una persona nueva aparecía alrededor de Diego, bueno, qué sé yo, no sé, yo siempre digo lo mismo, hay intereses creados, y Maradona cuando te habla, no optaba, digamos, eras una persona más de su familia. Sí, sabemos que el video le llegó finalmente, no era fácil, como decís vos, no se mandaba por WhatsApp, no era fácil, pero le llegó, y qué vuelta tuvo ese video, qué repercusión tuvo en él? Lo que pasa es que dice que lloraba, porque estaba, estaba muy sensible, re sensible, y hay un video, yo no tenía ese video, que yo, yo le pedí por favor que lo filmara, ¿viste? porque él estaba en Cuba encima, ¿entendés? Estuvo bastante tiempo en Cuba, y cuando venía, bueno, anduvo por todos lados, entonces era, era una cuestión de ver cuándo venía, dónde estaba, qué hacía, para ir y encontrarlo directamente, inclusive. Pero dice que lloró un montón, porque estaba re sensible, re sensible, y hay un video donde ellos lo filmaron, a Maradona, mirando el video, este, y bueno, nada, pero, pero yo estuve muy, no, lindos recuerdos, hubiese, yo creo que, si él se hubiese enganchado bien con el golf, bien con el golf, este, yo creo que le hubiese cambiado la cabeza un montón, porque el golf, lo que tiene es eso, que estás cinco horas caminando, divirtiéndote, y es muy difícil darle una clase de golf a Maradona, porque cómo le haces a, cómo le decís a Maradona que lo que está haciendo está mal, se mata, este, este, y eso fue lo que yo le dije, si no baja la panza no le podés pegar, y casi me pega con un palo, viste, pero porque era, era así, viste, era, él no podía entender cómo puede ser que el golf, no, no podía pegarle a la pelotita, porque se había puesto recontra fanático con este deporte, incluso una vez en Cuba, Coppola siempre contaba, yo he participado en muchos almuerzos, cenas y eso, digamos, ¿no? Y Coppola contaba que, que cuando estaban en Cuba, los llamaban por teléfono y le decían, che, y che, hay un, un partido de fútbol que si vos pateás un, eh, si Maradona va y da un puntapi inicial ahí, no sé, este, le damos, no sé, doscientos mil dólares, por ejemplo, y Maradona decían, ah, ni en pedo, pero dale, porque viste, no, no, no voy, no voy, y, porque es verdad que muchas veces económicamente estaban mal, viste, obvio, entonces, no mal, pero, en el día a día, el dinero que gastan es, es mucho, Maradona dice, quiero aquel auto y lo tienen que ir a comprar, viste, en esa época, ¿no? Entonces, eh, dice que a la noche, venía un tipo y le decía, che, mirá, hay un torneo de golf, este, y queremos que Maradona venga a jugar, calculá, que al golf vos jugás cinco horas, viste, y al fútbol, pateás una pelota, doscientos mil dólares, y listo, y se vuelve para la casa, y le decía, mirá, ¿y cuánta plata? y le decía Coppola, este, no, no hay plata, vos invitás, vos decíle que viene, no, no, ni loco, entonces lo contactaban a Maradona, le hacían llegar a Maradona, y bueno, dale, ¿cuándo es? Mañana, siete de la mañana, listo, mañana vos, y eran las dos de la mañana, y se escuchaba desde el otro lado de la habitación, un ruido así que pegaba en el zócalo de una pelota, y era Maradona que estaba en su cuarto, con un pater de golf, tratando de invocar la pelota dentro de un, de un, ¿cómo es? este, de un vaso de vidrio, y al otro día, a las siete de la mañana, seis y media, ya le estaba golpeando la puerta a Coppola, y le decían, che, dale, vamos, dice, vamos, dale que tengo que jugar, era tal la pasión que tenía por el deporte, por el golf, que no le importaba el dinero, pero claro, no era negocio para los demás, ¿entendés? este, era más negocio, no sé si me explico lo que dice. Sí, 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 totalmente, totalmente, Eber Marchion, y con él estamos, estamos hablando, decís que te quedaste con mucha bronca por lo que pasó, ¿pudiste charlar con Coppola en estos días? No, 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 no le, no le, iba a escribir el otro día, pero no, porque es todo muy, todo muy, me gustaría por ahí más personalmente, más que nada porque, si bien hay una buena relación, viste, cómo es el tema de los teléfonos y eso, por ahí piensas que, no sé, que podés grabar una conversación, entonces, este, más que un mensaje por ahí que pueda mandar en unos días, pero qué le voy a decir, más de lo que, más de lo mismo, en realidad, este, yo lo escuché la otra vez que dijo, cuando yo me fui de Maradona, me fui manejando un 4K, que incluso era de una chica con la que él salía, este, dejó todo y se fue, se peleó y se fue, y, y hoy, cuando Maradona no, no está más, este, hay otras personas que se quedaron con un montón de cosas, de, de Maradona, entonces, no lo defiendo a Coppola, no, para, para nada, pero, pero Maradona era feliz, eh, cuando estaba con ciertas personas, y es eso, la bronca es esa, que murió así, solo, si cualquiera vio el partido, de hecho, cuando Tinelli lo abraza a Maradona en el último partido que jugó en el gimnasio San Lorenzo, este, parece que tiene 80 años, este, eso es lo que me dio mucha, mucha bronca, ¿viste? Sí, sí, la realidad es esa. Como que se larga a llorar, ¿viste? Yo creo que todos nos dimos cuenta. ¿Cómo lo tomó, cómo lo tomó Enzo, ese chiquito que, del cual hablábamos del video, que hoy es, es un hombre, ¿cómo, cómo lo tomó? ¿Cómo, qué dijo? No, mal, 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 eso es re mal, re mal, re mal. Sí, lloró un montón, un montón. Era chiquito, pero era tanto la pasión, ¿viste? Así que, bueno, este, sin más, mal. Pero bueno. Eber, te agradecemos mucho esta charla, una linda relación, te regaló la vida con Diego Armando Maradona, una relación que pasó por el golf, por esa pasión, bueno, por una de esas pasiones que vos tenés, y que te llevó a conocerlo, a conocerlo un poco, ¿no? Un poco bastante a Maradona, y gracias por haberlo compartido con nosotros. Por ahí más el entorno, conocí mucho más el entorno que a él, yo no tuve la oportunidad por ahí de jugar al golf con él, de jugar al golf, de compartir otras cosas, me hubiese gustado ir a Cuba, ¿viste? Y estar ahí con él, y en realidad el canal mandó a un programa que se llamaba Sin Cassette, este, yo no tuve mucho el apoyo del canal en su momento, porque, porque era un programa que marcaba mucho, que andaba muy bien, que, y a veces, no sé, era, no era, yo no era un contratado del canal, yo era un tipo que pagaba un espacio, y sacaba un programa al aire, nada más, entonces, no es lo mismo, digo, no me, nunca me hicieron parte de, de la, de la grilla del canal, digamos, no era una producción del canal, era una producción mía, pero con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y yo creo que, tanto los jugadores de fútbol, los televidentes, todo, pensé que a veces marcaba más mi programa, que el programa de Mar de Fondo, de Fantino, y en esa época no es como ahora, que todo se viraliza, digamos, que por ahí tenés más acceso a un montón de cosas, antes no, no se enteraba nadie de nada, este, teníamos que pedir por favor que nos hagan una publicidad en un, en un diario, en el diario OLE, por ejemplo, y hoy, este, nada, haces un posteo en un jugador de fútbol que tiene 2 millones de seguidores, y son, 10 puntos de rating, ¿viste? ¿Entendés? Tal cual, sí, sería más fácil. Ever, gracias por esta charla, gracias por este desayuno virtual, ya volverá la presencialidad, y te estaremos invitando acá, mandale un beso muy grande a Ana, Ana de Pietro es la, la esposa de Ever, es la, sí, la esposa, la mamá de su hijo, es, en realidad, yo debo decirlo, la importante es ella, sí, 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 la importante es ella, sí, un beso grande a Ana, porque es una gran facilitadora, yo no sé exactamente cómo es el término, pero vos estás con ella y te sentís mejor, no solamente vos, Ever, que no dudo, digo, la gente en general. Muchas gracias, Claudio, la flaca también te quiere mucho, mucho te quiere. Mandale un beso grande a la flaca. Me preocupa un poco, pero no importa. Gracias, 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 Ever, y un saludo para Ana. Ever Marchion, y señores, charlando con nosotros, bueno, le digo a Armando Maradona, eh,